Hola madridista, I'm back. Es un placer estar aquí otra vez. Hola Madrid. Soy muy feliz de volver aquí a lo que siento que es mi casa. Intentar hacer lo que hemos hecho todos juntos en el pasado. Tengo muy, muy buen recuerdo de los dos años que he pasado aquí, los títulos, la relación que he tenido con todos. Creo que vamos a repetir algo bueno en esta nueva experiencia. Entrenar en Real Madrid es una responsabilidad, una responsabilidad bonita. Porque tú entrenas y tú te quedas en el mejor club del mundo, el más prestigioso del mundo. La tradición, la historia de este club, de intentar de jugar un fútbol ofensivo, un fútbol espectacular, un fútbol intenso. Esto es lo que quiere la historia de este club, esto es lo que quiere la afición. ¡Gracias!